bienvenido hermano terry como está bendiciones hermanos bendiciones un gusto saludarte y bendecir a todos los que están conectados a esta hora agradecido con dios contigo y por supuesto y por todas las personas que se están conectando a través de like y bueno a todos también que están allá en rd república dominicana y acá en nuestra nación nicaragua que bueno hermano bueno te pido disculpas porque la semana en donde estábamos prestos para la entrevista no se pudo realizar pero estamos aquí gracias a dios de nuevo para que el público del show design se intere sepa se informe se nutra de tu ministerio como está todo ya me ganas y es bueno gracias señor todo bien todo bien agradecido con dios dios ha sido bueno y misericordioso sobre nuestra nación nuestro pueblo siempre 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 hay que ver algo del momento de aflicción es recordar de que dios siempre trae la calma es el único que da lo que es como le digo la paz en nuestro corazón entonces sabemos que el único que que nos da a entender que para encontrar eso sólo es cristo jesús lo dicen por lo que me pasó más o menos más o menos también bien 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 no lo recibo lo recibo lo recibo ese en ese momento precisamente venía venía directo a casa para el programa ya era ya prácticamente unos 30 o 15 minutos que faltaban para llegar buscar a mi hijo y luego venir prepararme para el programa pero sabemos que como dice la palabra a los que aman a dios todas las cosas ayudan a bien estamos preparados para para esto para estar siempre de pie suceda lo que suceda y pase lo que amén amén recordándole a todo lo que se está conectando y todo lo que se va a conectar tanto aquí en instagram como en las plataformas tenemos al ministro terry y don ballesteros aquí en instagram él es conocido como el doctor prdc que de comienzo le vamos a pedir que nos narre porque se identifica como doctor luego entonces seguimos con lo del ministerio ok ok es algo que nace de una manera parecida simple pero a la vez algo como como algo ya conocido lo que pasa es que yo soy licenciado en enfermería yo trabajo en un hospital departamental de acá de nuestra nación en el departamento de chinamega el mejor hospital que existe acá en esta ciudad capital mauricio altalá y pues muchas de las personas pues me decían doctor 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 entonces muchas personas tienen que confundirse como un bebé con cabacha atendiendo pacientes dando consulta curar es y el otro entonces muchos me decían doctor doctor y en el momento que estaba yo grabando el primer tema musical que grabé con unos chicos llamado antes remadores de cristo que por eso dice rdc antes era un grupo ahora es algo individual por supuesto como doctor t pero nunca me olvido que nací en el grupo rimadores de cristo entonces uno de los chicos me dicen yo no tenía nombre artístico pero ellos me dicen oye terry porque no te haces llamar doctor t porque todo el mundo ya te conoce como doctor si te gustó cantar el doctor van a decir y bueno más también este la tela pronunció en inglés que es doctor t t la t en inglés t entonces así me quedé como doctor t y así pues señor se fue honrándome cada vez más y así pues me ha dado a conocer muchos lugares pues y así fue bendecido con el señor para glorificar su nombre doctor d o sea te te recomendaron que te llamaras artísticamente doctor t t t t ok bien porque que en la música siempre se busca lo simple para identificar a un artista como nombre por ejemplo no sé si recuerdas o si conoces algún artista que siempre que lo van a mencionar es con una letra a ver por ejemplo carol y henry y hay un hay un cantante urbano también cristiano de puerto rico que se llama se hace llamar doctor chico que se hace llamar doctor t t y ok aquí yo medio llamo los dos años pero la gente mayormente me llama sign por el apellido y así es pues es es con el nombre con el cuerpo es el nombre con el cual la gente se identifique mejor contigo es con ese el que te vas a creer pero bien mi hermano te recuéntanos entonces de tus inicios en la música, cuándo empiezas a qué edad ok, perfecto mira, esto nace así esto nace un 23 de abril del año 2018 eso es cuando estaba por supuesto creo que ya finalizando lo que es la carrera de licenciatura en enfermería en ese tiempo y pues yo ya escribía letras pero era lo que era poesía y pues yo decía antes que el rap, yo decía que eso no era mío, eso no era de Dios que eso era del mundo pero con el tiempo pues mis padres como son pastores, ellos me fueron enseñando me fueron diciendo de que de que el talento lo da Dios el talento lo da Dios no lo da el diablo el diablo lo que hace es robártelo para que tú te hagas lo malo para que no glorifique su nombre etcétera y entonces empecé a comprender y entendí de que era cierto y así es porque todo todo lo que respira el haba Jehová con todo lo que tú tienes con todo lo que tú hagas para alabar al Señor entonces bueno esto no hace así estaba en un culto de jóvenes y entonces estaban esos chicos en la cual formé el grupo Ritmadores de Cristo con G.L Kenny Music por supuesto LDR y mi persona Doctor T Doctor T y entonces empezaron ellos empezaron a rimar posieron una pista cualquiera pues que estaba sonando y empezaron a improvisar improvisar pero como yo lo explico yo empecé a escribir poesía de la edad de 6 años y me acordé de algunas letras que yo había escrito y como son rimas y como el ratamín lleva rimas encaja todo entonces yo empecé a decir encaja encaja y empezó a gustarme y empezó a gustarme y entonces fui sintiendo de que el Señor me estaba dando ese don preparándome para ese talento preparándome para con el tiempo porque todo el tiempo es de Dios Él sabe por qué a su tiempo Él sabe por qué todo llega a su momento y entonces yo sentí que empecé a fluir de parte de Dios así en la música a través del rap del género urbano y pues hasta el día de hoy pues el Señor se ha manifestado pues llevo cuatro años de la carrera pues musical pues hace todo un ministerio bastante glorioso por parte de Dios agradecido con Él pues ha sido duro ha sido difícil pero no imposible porque Dios me ha sostenido hasta aquí hemos conseguido poder tener muchas victorias y en el transcurso de esos cuatro años pues como hemos tenido caídas pero también hemos tenido victoria y lo hemos levantado en el nombre de Jesucristo ok nos puedes decir a qué iglesia de denominación cristiana perteneces allá si claro yo pertenezco acá por supuesto la denominación de las asambleas de Dios en Nicaragua pero yo me congrego en la iglesia de cierto conocimiento en Olán acá en Chialpa Villa Dolores y pues ahí empecé yo a activarme más en el ministerio pero obviamente yo crecí en una iglesia llamada Centro de Conocimiento Familiar Samaria acá también en Chichigalpa donde habito y es ahí también donde pertenece igualmente a las asambleas de Dios que está unida a la iglesia entonces yo estoy allá este igualmente en lo que es como crecimiento también de jóvenes y avanzar más en lo que es el ministerio musical que bueno que bueno que bueno y la banda a la cual pertenecías que pasó con ellos ahora mismo donde están bueno fíjate de que ellos siempre están presentes bueno lo que pasa es que uno de ellos se dedicó más al pastoreo otro pues se casó y pues empezaba a trabajar que mantener a su esposa sus hijos y bueno casi no se le tocaba muy difícil el tiempo otro de los muchachos pues es continuo pero este era rara a las veces que sacaran temas musicales entonces quedé yo solo y yo dije que no iba a caer el ministerio musical y bueno continué y le puse como Dr.T RDC que significa rimador de Cristo rimador de Cristo que siempre se hace identificar de donde nací donde crecí y como Dios pues me hizo crecer hasta el día de hoy hasta donde estoy y pues ahorita lo volvimos a encontrar con los chicos y pues estamos planeando sacar un álbum musical pues primeramente Dios fue pronto poderlo lanzar y compartir nuevamente esos buenos momentos que compartía con esos chicos y que se vuelvan a activar porque el talento que lo tienen no lo pueden esconder que no lo pueden dejar morir porque esto es para Dios y para glorificar su nombre que bien que bien y ahora mismo ahora mismo háblanos ya de lo que estás promocionando ok perfecto mira ya llevo mi sexto álbum musical titulado Avívame en los transcurso de los cuatro años que he vivido pues el señor me ha dado muchas victorias como te decía muchas bendiciones y uno de los primeros pues casos es que Dios a través de este álbum Avívame Dios me abrió una gran puerta para poder participar lo que es en el evento de concierto de Redimido el pasado 11 de diciembre del 2021 compartiendo con Lito Kairos y exaltando el nombre del señor Jesucristo con DJ Z y entonces eh que quiero decir que ha sido de mucho éxito de hecho todavía continúo en la gira de promoción de este álbum en diferentes iglesias de mi nación y por supuesto si lleguen a abrirme puertas por otro país pues mucho gusto estaremos por allá presentes eh pero lo que te quiero decir es que ha sido de mucha bendición muchas almas ah pues han venido al señor eh se han sentido identificadas el mensaje ha llegado a sus corazones y otra de las cosas es que sabemos de que esto no lo hacemos también ni por fama ni por dinero esto lo hacemos más por amor al señor Jesucristo por supuesto exaltar su nombre y por supuesto lo más uno de los más importantes es ganar alma para Cristo Jesús para que este mundo sepa de que hay un Dios que todo lo puede hay un Dios que los ama hay un Dios que quiere bendecirle de que porque sientes de que todo te ha abandonado de que te han humillado quizás te has perdido y entonces y con las alabanzas que yo yo reflejo a mi señor con el mensaje que es lindo porque el señor me da las palabras para llevar el mensaje a la juventud y no solo a la juventud sino a todos los que necesitan de Cristo Jesús y ellos ven a sus pies y vean y acepten el nombre de Cristo Jesús porque mi visión de todo de todo es siempre predicar de la venida de Cristo Jesús a través de mis temas musicales porque la verdad el tiempo se está cumpliendo ya la venida del señor Jesucristo está más cerca que nunca ¿Quién escribe tus canciones? ¿Sólo tú o alguien te ayuda? Pues la verdad agradecido con Dios porque él que me da la sabiduría él me da el tenimiento y él pues que me da para escribir lo único que me lo da es Dios y pues yo escribo mis temas musicales porque él me da la sabiduría ¿Cuántas canciones tienes ahora mismo? o sea contenida me dijiste que tienes seis álbumes así es ¿Cuántas canciones? por lo menos por lo menos el último álbum el más reciente ¿Cuántas canciones tiene? bueno el álbum más reciente que acabo de lanzar aproximadamente tiene siete temas musicales siete el quinto aproximadamente tiene diez el cuarto tiene diez también el tercero tiene trece el segundo tiene trece y el primero tiene siete temas musicales y sencillo pues llevo como aproximadamente quince sencillo pero una sumatoria en total creo que ya vamos alrededor tal vez llegando ya a los a los cien temas musicales creo creo yo creo ochenta ochenta por ahí ochenta sí dependiendo también con otros sencillos que no me acuerdo muy bien pero sí tengo varios sencillos por ahí te felicito mi hermano la pregunta que siempre le hago a los invitados es ¿qué fue lo que te motivó a lanzarte al ministerio de la adoración? o sea porque todos sabemos que hay un momento en donde nos llega el ok soy cristiano soy evangélico pero como que algo te está sonando en la cabeza de que no estás haciendo lo correcto o lo que te gusta o lo que lo que a lo que Dios te mandó ¿cuándo llega este momento a tu vida y cómo? mira es una pregunta ¿cuándo soy llamado? hombre sí es una pregunta muy muy sincera y a la vez que voy a mostrar vamos a responder con claridad mira yo siento más que el llamado a la presencia de Dios porque uno siempre tiene intimidad con Dios siempre uno busca de la presencia del Señor y es ahí donde Dios empieza a fluir ahí es donde Dios empieza a fluir y empecé a sentir donde el Señor me daba más respaldo a través de la música a través de este género porque yo le decía al Señor unos días antes de que muchas personas me estaban criticando que me decían que no estaba haciendo bien que estaba corrompiendo la juventud de que eso no era de Dios que yo andaba en pecado que yo me iba al infierno que no sé qué cosa entonces yo llorando en la intimidad yo le decía al Señor Señor estoy haciendo mal si estoy haciendo mal corrígeme perdóname entonces yo sentí de él parte de él y empecé a sentir una paz una tranquilidad y es donde recibí una palabra donde él me decía de que continuara que él estaba con él donde quiera que vaya él iría que todas las puertas que yo tocare él las abriría porque que él quiere llevarme a otro nivel porque ha conocido el sacrificio que uno tiene porque dice en su palabra de que si no poco le fuiste fiel lo mucho te pondrá entonces uno hay que saber honrar a Dios para que él te honre y es ahí donde Dios empezó a fluir cada día más y cada día más cada día más y es ahí donde empecé a ver crecimiento pude ver el poder de Dios donde se estaba manifestando muchas veces se estaba levantando el enemigo pero seguí 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 y muchas almas venían al Señor entonces yo entendí de que este es mi llamado que este es el ministerio que Dios me ha puesto en mi corazón en mi boca y alabanza para él para poder llevar el mensaje de Cristo Jesús y bueno también exaltar su nombre como que tipo de como que tipo de palabras te han dicho o sea que has recibido de parte de personas que han escuchado tus canciones o que te han visto ministrar que te han dicho buenas y malas bueno mira hay personas que no creían en mi ministerio se burlaban decían de que no iba a llegar a a tal lugar y ahora que me ven que estoy creciendo y que estoy en otro en otros niveles y lo que falta todavía si el Señor me lo permite por supuesto sí claro lo que te decía era de que cómo es este asunto tú me decías qué palabras te dicen bien o mal las personas bueno yo te decía de que muchas veces las personas que creen en Dios creen en su poder pero no creen en las personas que Dios elige ya me entiendes entonces ellos piensan de que cómo es posible que este muchacho va a llegar a grandes cosas cómo es posible que lo invite si es a mí si yo soy el que busco más pero yo decía de que esto no depende ni del que quiere ni del que corre sino de que Dios tiene misericordia Dios le place darle a quien a él le place igual como se lo dijo al rey Nabucodonosor él le da a quien él quiere darle ya me entiendes entonces son cosas de que muchas personas que creen en Dios creen en su poder pero no creen en la persona que elige Dios entonces esa es una de las cosas que de los cristianos muchas veces tenemos en ese factor pero hay otras personas que creen en Dios pero que no piensan de que esto que hacemos es de Dios empiezan a decirte que eso es del mundo es del diablo que eso es de Dios te va a ir al infierno está corrompiendo a la gente que me mames me chiste a bailar que me insiste a beber a fumar no nosotros tenemos que ser sabios y saber escuchar de que la letra que nosotros enviamos son palabras de bendición a través del buen camino para que sigamos a Cristo Jesús no decimos en la música ve a fumar ve a beber ve a hacer pleito a fornicar a adulterar a pelear Cristo te ama Él te quiere bendecir ven a Cristo alaba a Cristo Él es la parte de nuestra vida Él es nuestro amor nuestro infinito ser todito todito Dios es todo para nosotros entonces que te quiero decir tanto como buenas y malos he recibido como halagos también pero siempre he dicho de que no he sido yo ha sido Cristo que me lo ha dado todo y todo lo que soy se lo debo a Dios y no me caso de decirlo todo lo que soy lo que tengo se lo debo a mi Dios y hasta el día de hoy pues a pesar que no lo merezco pero a Él se le ha placido darme mi trabajo mi carrera mi vida mi ministerio salud mi familia mi estudio todas las giras eventos conciertos entrevistas todo todito los alimentos agua todo lo ha hecho Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia que bueno hermano mira la conexión sigue sigue fallando no sé que está pasando pero vamos ya en la parte final para que tú des una palabra a los que estén viendo este programa tanto cristianos como no cristianos y que también recomiendes tu material en qué plataforma te encuentro desde Nicaragua en otros países sí claro bueno ya para finalizar pero quiero decirte que bueno mis proyectos últimamente pues están un poquito como le digo están ahí están algunos sencillos que tengo ya hecho pero estoy como estoy promocionando ahorita últimamente lo que es el álbum pienso lanzarlo después de un largo trayecto de promoción del álbum un avión que acabo de lanzar y así ir promocionando los nuevos temas musicales ya sí tengo pensado hacer nuevos featuring con otras personas ya hemos puesto a cuenta uno un salmista de México otro que está en Estados Unidos y también otro que está en República Dominicana allá en tu país y así pues el señor va abriendo puertas y pues para finalizar pues me pueden buscar en mi canal de YouTube como Dr.TRDC aparezco en Instagram como Dr.TRDC si lo pueden ver aparezco en Facebook igualmente Dr.TRDC y por supuesto en Spotify en Deezer en Claro Music y bueno en todas las plataformas digitales aparezco como Dr.TRDC y me pueden seguir y pueden escuchar mis músicas musicales y puedes compartirla y llenarte de bendición bueno aquí yo me despido con esta palabra de bendición quiero decirte que Cristo te ama Cristo te quiere bendecir una de las cosas que siempre he dicho de que Jesucristo está más cerca que nunca su venida se aproxima y es momento que busquemos de Cristo Jesús mientras hay vida y esperanza y si todavía el Señor no ha venido es por ti y por mí todavía por todos nosotros porque tiene gran misericordia y Él espera que tú vengas a sus pies para que tú lo aceptes y no te pierdas y te vayas al lago de fuego se están viendo todas las señales se están cumpliendo viene con poder nuestro Señor el Rey nuestro Señor Jesucristo más que todo ya lo sabemos que en Juan 3.16 por cuanto el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna está más claro el Señor no vino a condenar el Señor vino a salvarnos obviamente que si ya no lo aceptaste obviamente el Señor no te obliga pero si no lo aceptaste no te arrepentiste no le pediste perdón y esto y lo otro y viene el Señor se llevó a su pueblo ahí sí ahí será el lloro rugido de dientes donde el Señor ya no va a tomar como abogado por nosotros sino tomará el puesto como juez y entonces yo te invito amado amigo amado hermano amado hermana de que me estás escuchando y que Dios es el único que nos da fortaleza que nos da la sabiduría y entendimiento de la paz el amor eterno nunca el mundo te dará la mayor felicidad solo Cristo Jesús que bueno hermano que bueno saber eso y más de ti siempre para nosotros aquí en el show de Sainz es una gran bendición saber que se sigue moviendo a nivel que no se conforman sino que llevan el ministerio a las calles llevan el ministerio a las redes sociales donde así es las que no pueden asistir a una iglesia a las cuatro paredes pues por las redes sociales o por así a predicar y a cantar en otro lugar pues hermano entonces a recomendar también a tu material aquí en el canal del show del show de Sainz vamos a colgar este video y también vamos a colgar parte de tu música en nuestro canal hermano Terry amén amén es para ti acá en el show de Sainz así es que siempre que tengas algo nuevo también que lo puedes enviar y te hacemos la publicidad correspondiente gracias por estar para ti para tu familia te esperamos muy pronto en el show de Sainz hermano saludos a toda la comunidad cristiana allá en Nicaragua amén mi hermanazo gracias bendiciones abrazo a todos por allá en RD bendiciones y siempre activadísimo en el show de Sainz bien hermano cuando nos vemos mi gente y gracias por conectarse conmigo 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 ¡Gracias!